Fernando Colunga se convirtió en papá junto a la actriz Blanca Soto, con quien mantendría una relación desde 2012, reportó la conductora Alex Aspe. A un par de semanas de que cerró con éxito su regreso a las telenovelas con El Maleficio, Fernando Colunga estaría disfrutando de una nueva etapa en su vida, la paternidad. De acuerdo con la conductora de espectáculos Alex Aspe, el galán de televisión, quien habría debutado como papá junto a la también actriz Blanca Soto de 45 años. A través del programa Despierta, la presentadora confirmó la noticia ante el público y los periodistas Eduardo Salazar y Daniel Diturbide, quienes expresaron felicitaciones a la pareja. Alex Aspe compartió algunos detalles sobre el presunto nacimiento del primogénito de la pareja que no puede estar más feliz de que su familia crezca. Hasta el momento ni Fernando Colunga ni Blanca Soto o algún miembro de su equipo han confirmado o desmentido la información. Ante la discreción con la que se ha manejado su vida privada, causó sorpresa que el actor se sincerara con Mara Patricia Castañeda sobre temas tan personales como la paternidad. En la misma entrevista, Fernando Colunga confirmó que se encontraba en una relación sentimental sin dar más detalles sobre la identidad de la mujer. Sin embargo, desde hace años se especulaba sobre una relación con la actriz Blanca Soto. Blanca Soto. Blanca Soto. Blanca Soto. Blanca Soto. Blanca Soto. Blanca Soto.